Llena el corazón de energía, hasta que este desmorone amor, dicha y paz. Cuando sea así, el amor iluminará todos los caminos. ¿Y qué tal queridos amos de la realidad? Hoy estoy aquí para compartirte la práctica conocida como Abolimushu, que también se conoce como la práctica del Heartfulness o de la respiración para un corazón más pleno. De la misma forma que en la meditación Mindfulness o de atención plena buscamos que nuestra atención esté en un punto en específico, en el Heartfulness este punto de atención focal es nuestro corazón y buscamos que toda la energía que atraigamos a través de nuestro pranayama, a través de nuestro pensamiento inunde el corazón. El día de hoy te voy a compartir un ejercicio que ayuda a abrir el corazón, que nos llena de energía, que nos da una sensación. Además, si lo hacemos durante unos 5, 15, hasta 20 minutos, nos empieza a llenar, a sobresaturar de esa exquisitez que hay, ese gozo que hay en el asombro, en la sensación de devoción y entrega, simplemente al amor, al todo, ¿sabes? Al amor cósmico del universo. No al amor romántico, no al amor como palabra, sino realmente al significado detrás, al tipo de energía, vibración, frecuencia, estado mental y emocional que es vibrar en amor. Para eso, primero tenemos que romper todos los bloqueos, ya que el corazón con el tiempo se va cerrando. Cada vez que nos rompen un poco el corazón, que hay un poco de dolor, que hay daño frente a un momento en el cual nos mostramos vulnerables, nuestro corazón va cerrándose, va cristalizándose, van apareciendo químicos tóxicos que se van quedando y no permiten que haya un flujo libre de energía. Ahora, esta respiración ayuda a mandar la atención a partes de nuestro cuerpo que abren los canales de energía y redirigen a través de la atención el ki. Recuerda esto, donde tú pones tu atención, toda tu energía va hacia ese espacio, ¿sabes? Si yo me corto ambas manos y durante tres días medito una hora al día pensando en una mano y poniendo toda mi atención en una mano, esta mano va a cerrar a veces hasta cuatro veces antes. Esta mano va a sanar hasta cuatro veces más rápido que la otra. ¿Por qué? Porque el puro hecho de poner mi atención en una parte de mi cuerpo hace que millones de células, millones de neuronas, billones de átomos se movilicen en una dirección. El puro hecho de poner la atención al corazón y dar dos, tres golpecitos arriba y cerrar los ojos o de poner uno de los mudras más conocidos y simplemente no solo enfocarte en el símbolo, que es poner los dedos así, sino realmente poner atención a cómo cuando tus dos dedos se tocan puedes empezar a sentir el pulso de tus venas y cómo puedes ir siguiendo ese pulso hasta que el pulso te lleva de los dedos al corazón. Y cuanto más tiempo pasas con tu atención ahí, más empiezas a sentir tu corazón por dentro. Y hay momentos, ahorita vamos a hablar de cómo disolver los bloqueos y cómo hacer la práctica del Heartfulness ya aquí concisa. La cosa es que no hay que poner tensión en el corazón como en el tumo y todas las prácticas que hemos ido viendo que van a ser súper buenas para lo que ahorita vamos a ver. Quiero recordarte que ya en este canal tenemos una lista de reproducción que es la biblioteca del Breathwork, Pranayama, como quieras llamarlo. Al final es la cultura de aprender cómo distintos patrones de respiración afectan todo tu cuerpo, ya que la respiración trae la energía vital del exterior a nuestro interior. Y el Pranayama es justamente eso, el control de la energía vital. Aprender a absorber la energía de una manera, interactuar con la energía de una manera determinada a través de la inhalación y todo lo que pasa dentro tuyo. Y además incorporar la parte mística, la parte de a través de la meditación, de la visualización, de la imaginación, también empezar a crear efectos extras. Al final puedes imaginar algo que no está ahí necesariamente, pero el hecho de que realmente lo visualices hace que tu cuerpo no distinga la diferencia de si es un pensamiento o es algo real. Ahora, si ya estás aquí, si ya te suscribiste, si ya checaste la biblioteca de Pranayama y el canal y la lista de Tumo Yoga Evolutivo, que es básicamente las prácticas budistas ancestrales para llegar a la trascendencia espiritual directamente, saltándote muchos mamotretos y años de estudio. Si ya estás aquí usando estas técnicas de Pranayama para fortalecer tu práctica diaria, prepárate, porque ahora sí vamos a ver lo que es el Heartfulness. Quédate conmigo. Ahora, el ejercicio es sencillo. Durante la inhalación vas a poner toda tu atención en la coronilla y vas a imaginar como si en la coronilla, en el cráneo, en todo el cuero cabelludo, al inhalar, estuvieras conectando con la energía del cosmos, con luz celestial, con lo que más te guste, con lo que más te sientas identificado. No importa tanto el símbolo, sino más bien la imagen detrás, lo que quiere decir realmente ese significado. Y aquí la cosa es que pongas tu intención y tu atención y tu concentración y tu pensamiento y tu visualización en que al inhalar a través de toda la coronilla y la base del cráneo empiezas a absorber energía, 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 electrones, electrones, electrones que entran. Mientras estás inhalando van entrando a la coronilla y a la par que estás entre la inhalación y la exhalación, baja a través de la pineal y la garganta hasta llegar al corazón y exhalas hacia el corazón. Inhalas por la coronilla y exhalas hacia el corazón. Y con cada exhalación va entrando luz e iluminando un poco más el corazón. Y puedes empezar a imaginar, ya que te empiezas a perder, en esta práctica, como si se va haciendo esta órbita táurica, ¿no? Y con la inhalación entra la energía del cosmos por arriba, pasa por dentro del cerebro, pasa por la pineal, la garganta, entra por el timo y llega al corazón y se comprime y sigue el curso y se exhala, se sale con la exhalada la energía negativa y volvemos a inhalar. Y lo que empezamos a hacer es que a la exhalación además le agregamos un suspiro. Recuerda que normalmente tenemos este condicionamiento donde creemos que para reírnos o para suspirar con dicha y evocar la dicha necesitamos algo externo que nos estimule para actuar de una forma determinada. En el momento en el cual yo suspiro con dicha simplemente porque se siente bien y lo hago una tras otra, tras otra vez, empiezo a evocar la dicha, empiezo a realmente yo volverme el estímulo principal para crear como reacción la emoción que quiero sentir. Que en este caso es una emoción súper elevada, dicha, compasión, amor, devoción, gratitud y toda esa energía hacia el corazón. Gratitud por tener corazón. Agradecimiento por poder experimentar esta realidad biológica a través de esta experiencia. Agradecimiento de tener la conciencia para poder también tomar y asumir las enseñanzas. agradecimiento de tener la conciencia para poder reconocer el camino y buscar en los espacios adecuados. Y todo esto con cada inhalación traigo toda esta energía amorosa y luminosa del cosmos. no es una exhalación orgásmica, sexual o sensual es dicha, realización, paz. Y recuerda, va hacia adentro la exhalación y la tensión hacia el corazón llenándolo de calor y de amor. Y si te pierdes en este ejercicio y empiezas a hacer circular la energía recuerda que todos estos ejercicios la idea es que sí, los hagas aquí conmigo guiados y todo pero más que nada los aprendas por separado y tú solito te pierdas en una hora de hacer la respiración base del tumo o el método Wim Hof y agregarle 5 minutos de una respiración de la luna y el sol para abrir los hemisferios y agregarle 20 minutos quizás de una respiración tabuista de la risa para movilizar toda la energía y fortalecer los músculos internos y externos y cuando tú empiezas a experimentar en este espacio de respiración de pranayama empiezas a experimentarte más allá del lenguaje empiezas a experimentar estados alterados de conciencia y empiezas a empiezas a experimentar estados alterados de conciencia y empiezas a encontrar el camino interno para evocarlos con libertad y ahí está el poder del hielo que ya es un tema que tenemos cubierto en otro lado pero bueno, hasta ahora pero bueno, aquí nos vamos a quedar el día de hoy coméntame por favor cómo te sientes qué tanto realmente estás poniendo en práctica esto estás haciendo tu tarea estás poniéndote a jugar o solo estás viendo las técnicas diciendo uy, conozco una y otra y otra esto solo sirve cuando tú realmente te pierdes te entregas al momento permites que se apague tu mente pensante que se callen tus pensamientos y te vuelves la experiencia de la respiración te vuelves la respiración y a través de la respiración te vuelves el aire mismo que entra que se vuelve parte de ti y que exhala y permite que todo lo que ya no es tuyo se salga y literalmente la respiración a través de los electrones gametiendo y de toda la estimulación eléctrica molecular, celular, etc, etc, etc va abriendo todos los canales cerrados el puro respirar activas hasta el punto que pum ya no se puede es lo mismo que hace la planta maestra solo que esa te mete una dosis de energía mucho más rápido pero por experiencia te lo digo tres horas de puro respiración base de tumo y uno que otro aquí pum dienteazo del tumo y llegas a ese punto donde rompes todos los bloqueos se disuelve el ego y te entregas a ser uno con la existencia pero bueno yo no puedo contarte más porque ya va la parte en la que te toca a ti experimentarlo recuerda comentar suscribirte dejar así todas las listas de reproducción solo corriendo hay horas para que youtube me dé más horas y centavos por cada una de estas visitas si vas a comprar algo en amazon recuerda recuerda que te dejo aquí mis links para que entres a través de ese link y lo que normalmente sería de comisión para besos me lo den a mi de mercadotecnia suscríbete mantente sintonizado checa la página superamain.com con muchísima información de la más alta calidad y recuerda que aquí estamos ya llegando al siguiente nivel ya estamos ahí ahora pum a subir más esos skills nos vemos del otro lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver